Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video aquí en Aventuras en Familia. Buenas noches Jessica, buenas noches Carlos y buenas noches porque es de noche. Bueno, no sé a qué horas lo van a subir, a qué horas lo van a ver, ¿verdad? Este video. Pero una pregunta que le vamos a hacer a la Jessica, ¿qué es lo que va a hacer ahorita aquí? La veo ahí sospechosa que quiere hacer algo. Vaya, lo que tú me lo prometí de deuda, ahorita vamos a vacunar los pollos. Ah, sí, porque dijeron en el en vivo de anoche que querían ver el procedimiento de cómo vacunar a los pollitos. Y ahorita los pollitos ya están alistándose las nalgas porque los van a apoyar. Y no es mentira que ahí está la jeringa, miren. Ahí está la jeringa con que los van a vacunar. Vaya, entonces, dígame el procedimiento de cómo va a vacunar a los pollitos. Vaya, primero vamos a empezar a preparar la vacuna, pero si quieres primero la tapemos ahí porque como la vacuna no puede estar mucho tiempo. Ajá, ahorita. Ahorita está ese, no con hielo, pero con agua helada la tengo ahorita. Pero actualmente allá en el agroservicio se la dan con hielo a uno. Pero aquí solo está con agua helada porque ya se congeló el hielo. Este, pero sí está bien. Vaya, la vamos a, vamos a destapar ahí y vamos a sacar los pollitos porque la vacuna no la puedo tener mucho tiempo. Ya cuando está preparada ya no la puedo tener mucho tiempo fuera de refrigeración, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a destapar ahí y vamos a presentarle cómo tenemos ya los pollitos ya hoy en la noche. Vaya, fíjense de que como dice mi niña, la vacuna tiene que estar en refrigeración porque si no se arruina. Entonces ella la compró, la compra el mismo día que compra los pollitos, pero creo que ella les explicó que no se las ponemos el mismo día porque los pollitos vienen cansados y no los podemos estar maltratando tanto. Como la hora que me los entreguen es ya un poco tarde y entonces cuando nosotros ya venimos de regreso, como son como 40 minutos de Sosunate para acá, ya es un gran viaje, va un largo viaje para los pollitos. Ajá, entonces ellos vienen cansados. Ah, donde se vienen algo deshidratados. Sí, yo no sé si explicaste vos ayer que este, bueno no sé si ahora todavía lo haces, pero antes lo hacíamos que la primera agua que les poníamos a los pollitos les echábamos un suero porque los pollitos vienen deshidratados. Entonces les echábamos un suero y si no teníamos suero les echábamos una o dos cucharadas de azúcar, siempre para hidratar a los pollitos. Entonces, este, siempre la primera agua. Entonces, este. Yo últimamente ya no lo hago, ya solamente solo les pongo el agua y ya estuvo, pero ahí es opcional, va para cada persona porque cada quien los cuida de su manera. Este, hay quienes que sí que le echan azúcar cuando recién los traen así deshidratados o le echan de azuero oral, de ese que uno toma, ¿verdad? Ajá. Pero yo no, yo solo si los pongo y hasta ahorita me ha ido bien, gracias a Dios con los pollos. Sí, sí, gracias a Dios, este, se nos han criado bien y este, no, no, no han padecido de nada porque siempre estamos pendientes ahí de cuidarlos y protegerlos. Como les explicaba ayer en el video de que tienen que estar los primeros siete días, no les tiene que pegar la luz del sol, ni brisa, ni nada. Tienen que estar bien tapaditos con un foco de cien watts. Cien watts más. Cien o sesenta. Ajá, de los, de los, un foco fuerte pues, un foco de los que calientan para que ellos, ellos, este, aguarden calor porque ellos tienen frío y, este, así de que. Como cuando son pollos indios, este, cuando la misma gallina que los revienta, ella misma los calienta. Ajá. En cambio esto, como son pepes, se podría decir, no sé si conocen la palabra que aquí, a los pollos que son, o sea, que se crían sin mamá. O sea, que se crían sin mamá o creo que también a los demás animales, o solo los pollos. Sí. Le llaman pepe. Sí. Ajá. Entonces, este, estos, estos, estos se crían ellos solitos y por ejemplo, entre ellos mismos dan calor y con la luz también del foco y lo caliente del foco, este, se, se calientan entre ellos. Ah, pues, soy pepa yo porque me críe sin mamá. Bueno, que me críe con abuelita, va. Sí, sí, ajá. Pausa y volvemos porque me están llamando. Y después de la pausa volvemos, ¿verdad? Sí. Tenía una llamada de una amiga allí, este, ya le voy a contestar la llamada. Este, entonces me decía que me iba a presentar a los pollitos de cómo están en, de, ya tienen 24 horas, va. Más, creo que ya son dos días con hoy. Ah, sí, sí, sí. Ajá, porque de 20, no como, ¿cómo sería? Bien. Ajá, de dos días. Ajá, de dos días están ya. Ajá. Ajá, ya ven. Va, entonces, vamos a ver cómo están los, las criaturitas bebés. Va, aquí está lo que les dije en el otro video, que les iba a poner uno como estilo cortina o ya sea alguna cobija. Y ese, y ese venado está durmiendo. Sí, de cabeza está. De cabeza lo pusieron. Ese venado va a asustar a los pollitos, ¿por? Sí, la voy a asustar. A mí quizás por eso estaba de pillar una. Ajá, yo creo que al venado le tenía miedo. Sí, este, vaya, es que les dije que les iba a poner una como tipo cortina para que taparan los pollitos para que no les entrara la brisa, el aire y todo. Ajá. Entonces aquí los tenemos ya tapados. Pero los vamos a destapar porque vamos a vacunarlos ahorita. Va, y ahí tenemos lo que son los pollitos listos ya para la vacunación. Va, y ellos no saben, va, qué vacunarlos. No, no saben. De sorpresa los van a ganar. Este, va, y ahí como pueden ver el foco, este se puede ver ahí nueve. Sí, se ve que es un poco amarillo. Ajá, está cerquita de ellos. Bien bajito. Está bien bajito. Poco a poco se le va subiendo, depende de ya como estén los pollitos. Creo que a los ocho días ya se le sube, le sube el majo. Ajá, de siete días ya, o sea, depende de cómo va el crecimiento de ellos, se les va subiendo y se les va subiendo más el foco. Se les va subiendo porque ya después va como que cuando van emplumando más ya van agarrando más calor. Más calor, ajá. Entonces se van separando más de la luz y ya no son muchos los que le ponen así en el abajo del foco. Entonces se les sube más y ya solo se les deja para que ellos coman en la noche. Ajá, pero se les cambia el foco también, se les cambia ese más fuerte, se les cambia ese y se les pone uno menos fuerte, nada más para que les alumbre ya, no para que les dé calor. Ajá, para que puedan comer aquí toda la noche. Ajá, entonces los voy a pasar para la caja para después irlo sacando en la caja y los metiendo aquí. Ah, va, entonces así para, los vas a meter ahí en la caja para luego este, cuando los vayas vacunando y los poniendo allá. Ajá, el que voy vacunando y los voy metiendo ya aquí. Ah, va, entonces. Hay dos veces que lo hacemos al revés, pero. Entonces, ¿usted va a hacer la vacuna primero o le va a ayudar a la Yesi a pasar los pollitos? Ajá, mejor, mejor que haga la Yesi que el procedimiento de la vacuna que ella ya sabe. Sí, pasemos un poquito para levantar. ¿Por qué? Sí, ya está allá, ahí, ya está, amarrado, está allá. Sí, trátenos con cariño porque si no. Esos tienen esos pollitos también que son tan delicados que con un medio, con un medio golpecito. Sí, por ejemplo, los de la dos servicios, las grandes empresas de pollo, se sugieren que uno se meta con botas o ya sea con zapatos solo aquí. Ajá, tener una clase de zapatos solo para entrar a la granja. Sí, porque las bacterias que puede traer uno de afuera. De afuera, para adentro. Ajá. No crean mucha que los pollitos se crían quizás como igual que un bebé. Sí. Porque son bien. Sí, hay unos que picotellan. Me agarró a cabaleta aquí, ven. Están bien bonitos ya los pollitos. Ya apenas tienen este... Uy, no se miran. Dos días. Apenas tienen dos días de nacido. Sí, ahí están en oscuro, pero no se ven. Pero yo creo que la gente está esperando ver el procedimiento de cómo vas a preparar la vacuna porque la vacuna no viene preparada, ¿ya? Sí, aquí nosotros la preparamos. Ajá, entonces explíquenos ahí cómo es que va a preparar la vacuna. Esta es la pastilla y este es el líquido. Vean, vean. Este líquido tengo que pasárselo aquí, este a la pastilla, para que la pastilla se disuelva. Cuando ya la pastilla esté disuelta, traigo el goterito. Este aquí está el goterito. Ya cuando la pastilla se disuelva, se disuelta aquí con esta cosita azul, este ya la paso al gotero para ir vacunando los pollos. Así es. Para después les vamos a explicar cómo va a preparar la vacuna. Ajá, entonces ahorita mejor explíquenme el procedimiento de... Ahorita vamos a preparar el procedimiento y después van a ver cómo les pillamos los náyquenos. Grosera. Grosera con los pollitos. Pero así como pueden ver ahorita, los pollitos tienen frío. Como ya los quitaron del foco, están todos amontonaditos ahí. ¿Cómo le hacen? Están todos amontonaditos ahí, ¿ves? Porque tienen frío. Debajito. Por esa razón es que se les deja el foco así, debajito. Sí, es cierto. Este... La jeringa... La jeringa la compramos aparte para pasar todo lo que les dije ahí. Ajá. Tiene que ser una jeringa nueva, no cualquier jeringa, tiene que ser una jeringa nueva para... Para pasar lo que es el líquido al polvito. A la pastilla. Pastilla, es cuando es polvito. Pastilla, ¿no? Ajá, sí. Eso tiene que revolverse. Sí. Aquí en este botecito tiene que revolver y luego trasladarlo al boltero. Así es. Bueno, y seguimos aquí, ¿verdad? Con el procedimiento de la vacuna. Bueno, ahí Carlos ya pasó de la... De la... Con la jeringa. De líquido a la pastilla y tiene que agitarlo varias veces para que pueda deshacerse la pastilla. Y después de agitarlo varias veces, cuando vean que ya se disolvió la pastilla, ¿ya se disolvió? Sí. Ah, pues hay que pasarla con la misma jeringa. Se pasa al gotero. Se pasa al gotero. Para que sea más fácil de pasar. Y si se preguntan por qué no está Fran y Steven, los otros dos integrantes aquí en el video, es que el niño se durmió ya porque ya es un poco noche, ya es un poco tarde. Y Fran dijo que le dolía la cabeza, se tomó una pastilla y se fue a acostar. Yo creo que se durmió también. No lo quisimos despertar porque se dijo que se sentía mal. Creo que le quiere dar gripe y le dolía la garganta. Así es que por esa razón no están los dos. Los dos muchachos aquí. Pero este, por ahí están ya durmiendo. Sí, ya es un poco tarde. Sí, ya es un poco tarde, la verdad. Y este, como también eso es una cosa también que deberíamos de explicar, que los pollitos prácticamente siempre los vacunamos en la noche. ¿Y por qué en la noche? Porque este, a esa hora no hay, digamos, calor para los pollitos, quieras o no, se, se, este, en la, en la vacunada siempre se, se cansan, les voy a decir, porque cuando uno los está agarrando para vacunarlos siempre se cansan. Entonces a mediodía tienden a que, a que se pueden deshidratar. Y este, por eso casi siempre lo hacemos en la noche. Porque siempre los hemos vacunado en la noche a la hora de que, de que está más fresco. Aquí creo que también lo pueden, este, agregar en el agua, pero sinceramente nosotros siempre lo hemos hecho así. Ajá. En gotero, pues, en, así vacunados, porque... Lo que pasa es que, que como... No hay que tener más recomendaciones. Ajá, cabal, porque como, este tiene que estar en refrigeración, porque si no, se arruina. Entonces pensamos que si lo echamos en el agua a los pollitos... Tiene que tener uno la, 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 la medida de cuánto tiempo se lo va a dejar. Ajá, cabal. Y le da cuánto de agua lo va a echar. Cabal, entonces nosotros aquí... Vamos a seguir aquí a vacunarles ya. Aquí tengo ya en el gotero una vacuna. Y ya esta es la vacuna. Ajá, y ahí tenemos... Y ahí tenemos la, la vacuna ya en el gotero, ya revuelto el líquido con la pastilla. Y vamos a proceder a, a lo que es la vacunación. Y aquí la... Ajá, este, vaya alcanzándoselo usted si quiere, Carlos. Sí, porque no me da ya. Ya no me da. Ay, ahorita vamos a cuidarles las nalgas a los pollitos. Y no crean mucha que es de verdad que en las nalgas le vamos a poner a los pollitos. No. Se les pone una gota, ¿va? Una gota en el ojo, pero está muy bien. Yo no sé si se alcanza a distinguir bien. Está bien duro el gotero. Pero ahí ya le cae. Pero es una gota en cada ojito del pollito. No, es una gota por ojito del pollito. ¿Cómo veía así? Ah, sí, sí, así es. Porque solo es en un ojo. O sea, es... En el ojo o en la nariz. O sea, es una gota por pollito. Por pollito. Entonces se le pone en el ojito. Sí, está bien duro este gotero. Ajá, sí estoy viendo. Cuesta que salga, va. O el líquido esté espeso, ¿no? No, el bote está durito. No, el bote. El bote. Está bien duro, ¿ves? Miren, no se puede pasar. Se me quedan más aguaditos. Ajá. Como pueden ver, no les duelen los pollitos. No, los pollitos no. No, solo han de sentir el fuego que les cae en el ojo. Ajá. Los huevos son más aricos que otros. Ahí tenemos ya unos cuatro vacunados. Esto quiere paciencia mucha. La verdad es que estar vacunando... Y estos que solo son 50 y nosotros en diciembre metimos 200 y ese mismo día creo que los vacunamos todos. Cuesta, la verdad, quiere paciencia, pero así es el trabajo. Sí, así es. Bueno, y yo creo que... Aquí estamos con la vacunada ya. Yo creo que este video lo vamos a dejar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado y les haya servido de algo. Por si alguien quiere, ¿verdad? Es decir, emprender un trabajo de criar pollitos, ahí tenemos lo que es la vacunación y ya todo el procedimiento de cómo hacerlo. Así es que muchísimas bendiciones para todos. Muchas gracias por apoyarnos viendo los videos. Muchas gracias por darnos el like. Bendiciones para todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.